Vamos a solicitar en el próximo pleno que la alcaldesa le exija a Puig el mismo trato que tiene Alicante y declare festivo autonómico el lunes de Magdalena, ya que el Consejo ha respaldado que el día de las hogueras de San Juan sea fiesta. Pensamos que Castellón no puede ser menos, así que nuestro grupo en las Cortes ha registrado la petición y nosotros lo haremos en el próximo pleno. Además, lamentamos profundamente que el Gobierno autonómico ignore permanentemente a nuestra ciudad, como demuestran cada vez que pueden, ya que ningún miembro del Gobierno se dignó asistir a la galanía el pasado sábado.